Es hoy, es hoy Casita organizadita Por aquí la ropita que voy a usar ahorita Cositas que me llevaré, que de hecho no son muchas Ahora sí, a pegarme la noche Oh my gosh Outfit antes de la cirugía, vámonos Últimas horas caminando libremente Y sin dolores Ok Mark He llegado después de como una hora Dios mío, se me hizo tan lento Creo que son los nervios, es el desespero Pero llegué Les presento nuevamente mi hospital Bioplastic Surgery Déjenme dentro, me reporto y nos vemos al ratito 20 minutos después Ok Mark, se ha llegado el momento Y estoy tan impresionada Mira tú nada más Estoy acá en un cuartito para cambiarme Y me dieron una maleta De que esta maleta con esta ropita pues para cambiarme Dejar todas mis cositas acá De que mi ropita acá, mis zapaticos acá O sea, esta cosa primer mundista No deja de sorprenderme Qué locura, qué locura El servicio en este hospital De verdad Me encanta Pero bueno, voy a cambiar Y nos vamos Mira amor, en mi anterior video No sabes cuántos comentarios vi de la gente Diciendo que me había vuelto adicta a la cirugía Así que yo no sé qué Acá no estoy para darle explicaciones a nadie Pero algo que sí les quiero dejar claro Y que ustedes van a ver y escuchar a continuación Es que mi cuerpo no estaba bien Después de mi primera cirugía No quedó bien ¿Recuerdas el último día que él te mostró Las líneas y los rincos De la izquierda Hay una línea más profunda Y luego la izquierda No es tan profunda De la izquierda Pero todavía hay algunas Las líneas De la izquierda Y luego Si no te pierdas No te pierdas Pero no te pierdas Pero no te pierdas No te pierdas Pero no te pierdas De nada De nada Él va a probar De la mayoría de los alimentos Que sea Quérdios De la izquierda De la izquierda La izquierda Esa es la dieta Lo primero La izquierda De la izquierda De la izquierda De la izquierda Más No te pierdas No te pierdas Pero el tiempo Elcio Esa Veo Casi Entonces Aquí 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 Este Es Claro Ahora Como vas a poner el suredillo hacerte El se长ía no tiene mucha glacia Renaculatingila Ahí esIf you're going to do too much, va a tenersexjet La pele no meny Brooke Ahora ya que todo se está bien Se va a duvido donde 악 devraitrios Te la pie también es tan 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 Aquí nosredo en deserted area menosis es tu orejo Ahí se ha gustado ¿ca hiciste hasitado? Sí, como en este área. Hasta 3 meses, quizás se siente difícil. Pero va a ser mejor. Y espero que en 2 o 3 meses, va a ser mejor. Y en las clases, ¿cuántas veces necesitas usarlo? Primero, 1 o 2 meses es importante. Primero, por 2 meses, ya, como puedes. Ok. Pero bueno, primero y segundo, es muy importante. Así que tienes que seguir. Pero si es demasiado. Creo que puedes usarlo un poco. Pero es bueno para usarlo. Es bueno para usarlo. Como si usas en 1 o 3 meses. ¿Es necesario? ¿Es demasiado? Yo recomiendo para 2 meses. 2 meses. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas horas? 3.5 horas, creo. No, no, no. No, no, no. Ok, muchas gracias. 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 Onde en la sexta noche, estamos contigo desde la distanza. Salida. Hola hermanas. Hola, trabajo con el canal de la Camila. Bien, les voy a mostrar un poquito. Aunque solo estoy acá esperando. Nadie no han esperado. No, me operaron a las 4. Y acá son las 12 Y llegué a las 9 Es la más puntual que todas No, y no he comido desde las 8 de la noche Ni he tomado agua No, puedes comer, quédate así Pailas Me cambiaron la hora de operación Uy, estoy un poco cansada ya de esperar Tengo un poquito de sueño Pero no quiero dormir No quiero pasar toda la noche desvelada Así que voy a esperar un ratito por aquí molestando Bueno, haciendo nada Mirando, chismoseando Vamos a chismosear Ok, amor Me han cogido por sorpresa O sea, ahora mismo son las 2 de la tarde Y se supone que mi cirugía yo la iba a tener a la 1 Pero cuando me estaban haciendo Pues el chequeo, la marcación y demás con el doctor Me dijeron que iba a ser a las 4 Y ahora de la nada Pues yo estaba por allá sentada, relajada Cargando el celular, de hecho Haciendo TikToks y qué tal Y me dijeron Oh, ya está listo todo para la operación Vamos Y yo de que Ok Entonces aquí vamos Creo que a lo largo del video Te voy a estar narrando más bien Como cositas que pienso al respecto Porque de hecho Estaba esperando que fueran las 3 Para sentarme a hablar con ustedes Pero me cogieron con los calzones abajo Entonces ya Nos vamos a ir Toca la operación Así que nada amor Te veo al rato Vamos a ver ellas Que me pueden grabar así por ratitos Y pues nada Nos vemos al ratito Cuando ya me esté despertando Deseenme suerte Que tengo nervios Pero estoy feliz Y estoy demasiado cómoda aquí Así que me siento bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 12 segundos después Ay, mora, a pesar de que yo me había acabado de despertar de mi anestesia Yo estaba mikiando, moviéndome, no sé por qué no me puedo quedar quieta Eso sí, estaba yo un poquito loquita Mira, tenía un buen de sed Me dolía mi garganta de la sed que tenía, yo estaba desesperada Lo único que hacía era ver un dispensador de agua que había al lado mío Y eso me desesperaba ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ah, ¿ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No, no, no ¿Puedo ayudarte o no? ¡Gracias! ¿Cómo los más independientes oye? Te ponen a ser toda sola. Ok, more. Aquí vamos. ¡Let's go! Ok, solo porque yo en medio de mi borrachera Quise hacerles un room tour O bueno, un mini espacio tour Algo así se veía el lugar en el que estaba Estaba la camita, estaba mi locker Ahí habían algunas cositas mías guardadas Que de hecho, la ropita que estaba en la maleta Que me dieron recién llegué Pues me la pusieron ahí Lo primero que me dijeron que hiciese Fue caminar Tenía que caminar, ya tú sabes Para no provocar broncos en la sangre Y también para que me salieran como los gases Que producía la anestesia Para que se me quitara el mareíto Bueno, yo estaba de arriba para abajo Mira, no sentía dolor Simplemente era incomodidad Obviamente me movía con mucho cuidado Mi cuerpo no está bien para yo andar como si estuviese bien Dios mío, estoy que muero de sed Me duele, me duele demasiado La verdad, he estado sufriendo como dos, tres horas Porque tengo demasiada sed Pero ya puedo tomar agüita Porque he estado caminando Y no me siento mareadita Entonces ya puedo tomar agüita Al día siguiente Buenos días Buenos días Qué amor Día uno o día dos de mi operación Y aquí estoy De pie Porque soy un hijo de pucha berraca Uy, no, no, no Mira, yo no puedo creer que esté de pie Que toda la noche me la pasé caminando Que trayendo el agüita Que mi copita para escupir flemita Porque amor, no sé qué me pasó Pero después de la cirugía Comencé a producir mucha flema Me hace súper raro Pero bueno Oye, espérate Espérate, voy al baño Y ya vuelvo Ok, amor Te traje por aquí al baño Ya hice mis necesidades Ya me lavé las manos Pero te quiero enseñar un poco Como de mi condición Te quiero hablar un poquito Esta es la habitación en la que estoy Hay tres pacientes más Entonces no quiero molestar Mira, yo me vine y me encerro acá en el baño Pero voy a hablar rapidito Por si acaso Estoy bien O sea, desde anoche He sentido como un 20% dolor Puede que sea la anestesia De hecho, entré a operación a las dos Ok, les decía Entré a operación a las dos Creo que se demoró Como tres horas y media O cuatro Y ya yo estaba consciente Como tipo siete y media Pues aún estaba súper borrachita La verdad Pero pues al menos podía hablar Y al doctor Bueno, antes de estar consciente Vi al doctor Solo me acuerdo haberlo visto No me acuerdo de qué hablamos Hablé con mis hermanos Con mis amigas Con mis amigos Y ya Desde ese entonces Del uno al cien Diría yo que he estado sintiendo Un 20% dolor Es muy, muy mínimo En la espalda Porque en la papada No he sentido nada Oh my gosh No me había visto Ok Y ya Hasta el momento También sigo sintiendo Solo un 20% de dolor Por eso es que estoy Como de arriba para abajo Se puede decir Estoy de que caminando Porque también me han dicho Como que pues debo caminar Que tomando el agüita Creo que de todas las chicas Soy la que menos se hizo Tanta cosita Entonces estoy como de aquí para allá Hay muchas pacientes acá De hecho En cada habitación Veo que hay como Tres, cuatro camas Y todas están llenas Entonces Hay bastantes pacientes De hecho hace ratito Fui a la habitación En la que yo estaba ayer cambiándome Y hay dos maletas listas Para otras dos pacientes Entonces Súper cool Ahora mismo son las ocho y media De la mañana A las diez Me veo con el doctor Y tipo entre once y doce Me dan salida De hecho de eso Les hablo un ratito Porque mi amiguita Diana Me va a recoger Mi amiga Luisa Justo coincidimos con fechas En las que ella está Súper ocupada O sea la marica Ha estado demasiado ocupada Tiene como que tres shows Esta semana Entonces están ensayando Todos los días Todo el día Entonces lamentablemente No pueden ir a recogerme Y yo pensaba irme a casa sola Amor A mí me cuesta demasiado Pedir ayuda Demasiado Me da mucha pena Me da mucha vergüenza No sé por qué Siento que he estado Acostumbrada Desde mi chiquita A cargar con muchas cosas Yo sola A no pedir favores Eso está mal Es algo que debo cambiar Pero de todos mis amigos Como con la que Medio menos Medio pena Fue con Luisa Por eso le había comentado a ella Ella por supuesto También se había ofrecido Pero en último momento Le pusieron de que ensayos De que Mira bailas Todo este fin de semana Está súper ocupada Entonces Como ya sabía Que a mí me daba pena Decirle a alguien más Como yo había dicho Que me iba a devolver sola Pues ella le pidió El favor a Diana De que la cubriera Ay no Súper bonitas Mira yo anoche Estaba llorando de felicidad Me sentía súper querida Esas cosas las aprecio mucho Se me agúa el ojito La verdad Pero bueno Tipo 11, 12 Va llegando Dianita Y pues nada Me acompaña a casa Se queda conmigo Como hasta las 4 Y ya se va Porque tiene otras cosas que hacer Luego de eso se va Y al ratito llega Luisa Así que Pues no me la voy a pasar Tan sola del todo Eso lo aprecio mucho De verdad aprecio mucho Todos mis amiguitos Que me han estado Enviando mensajes Porque por mis historias De mejores amigos Obviamente yo he estado Como compartiendo fotitos Y eso Entonces todos súper bonitos Ah Qué bonito Qué bonito es tener amigos Pero sí amor Así las cosas Yo voy a seguir por acá Brinconeando De un lado para el otro Caminando Necesito caminar La verdad Tomar más agüita Y nada Nos vemos ahorita Cuando esté con el dog A ver Pues a ver qué me dice A ver qué me hace Si me ponen ya la fajita Ay no La estoy pensando para la ducha Pero bueno Nos vemos ahorita Ok amor pero mi mañana en el hospital Comenzó bastante agitado Empezando porque bueno Tenía que verme con el doctor Por supuesto Y para ello Pues yo tenía que estar lista O sea tenía que quitarme Todas estas cosas Que me dejaron la noche antes En el quirófano Todas estas vendas Mira Si sentí dolor Del 1 al 10 Diría que un 4 Y de hecho Hoy día que te estoy grabando este audio Han pasado 10 días Exactamente desde mi cirugía Y justo este momento En el que me quitaron las vendas Fue el momento en el que Más sentí dolor Durante todo este proceso Y eso que contemos Que estoy diciendo Que del 1 al 10 Es de dolor un 4 Y que por cierto amor Por si te lo preguntabas Mira ni una gota de agua sangre Solte yo En este hospital no hacen masajes Y no drenen nada de líquido De hecho los manchones del pantalón Es isodine Que me aplicaron en el quirófano Porque me operaron Con pantaloncito Y que tales Miralles reservados Hasta el quirófano Y pues algo así me veía Sin todas estas vendas Por supuesto Súper destrozada Súper hinchada Pero confía en el proceso Una vez llegó el doctor Él me empezó a explicar Pues todo lo que se hizo Que tanta grasa se sacó En los brazos Había bastante grasita Entonces si tuvieron que hacer Dos incisiones Como él pensaba que pasaría Me dijo exactamente Cuánta grasa se sacó Pero mira Yo estaba tan mareada Que no me acuerdo Ya en el próximo control Pues le preguntaré En cuanto a la espalda Si la ves un poquito así Como si tuviera gorditos aún Es que bueno Había mucho trabajo Y por hacer Entonces si se ven Algunas líneas Como de la espaldita maltratada Pues de toda la grasa Que se sacó Y pues aparte De que es súper hinchada Y en cuanto a mi mini papada La verdad Yo no sentía dolor De nada En la parte de la papada De hecho en algún momento Le dije al doctor Como doc Mira es que no siento nada Porque es normal Y él me dijo que sí Obvio que era por la anestesia Y medicamentos Y es que yo no sentía nada O sea me encantó Yo estaba súper hinchada Maltratada Destrozada Pero encantada ¿Estás en tu cara con eso? ¡Wow! ¡De supuesto! ¡Estoy muy feliz! ¡Aún está hinchado! Así que va a ser... Sí, sí, sí Aún está hinchado Pero aún así Vean ¡Ay no! Y ahora para terminar Con mi mañana Aquí en el hospital Como tal Pues en cuanto a cuidados Postoperatorios ¿Estás un poco claustrofólico? Un poco Ah, ok Si no te gusta Entonces puedes llamar Y alguien te va a salir O si es de alta presión Puedes Pulsar esto Como esto Llegar la presión Un poco Ok Todo mi paquete de cirugía Incluye este tipo de cuidados Ya sea con máquinas de masaje Para la deshinchazón O este por ejemplo Que es una terapia de oxígeno Mira yo nunca había visto esto No te voy a negar Que acabo de googlear Toda esta información Porque lo que ellos me dijeron Así por encimita Y que pues entendí En medio de mi borrachera Es que esto es demasiado bueno Para este tipo de procedimientos Ayuda a la oxigenación en el cuerpo También encontré que ayuda A disminuir el contenido de gas En el intestino Mejora la actividad De los glóbulos blancos Oxigenación en la sangre O sea mejor dicho Esto es una maravilla Aquí duré 15 minutitos exactos Súper amable La chica me acompañó un ratito Mientras se me quitaba la cosa Ya yo me quedé solita Y pues después me salí Y en cuanto a la sensación Dentro de esto Mira fue como ir en un avión Se sentía esa presión Que se siente Pues cuando el avión Va despegando Y va tomando altura Exactamente fue eso Eso si cuando quitaron el oxígeno Me dio mareo Tuve que esperar un momentico Para poder levantarme Pero de resto Súper bien Y ya así finalizó Mi mañana en el hospital Por supuesto Con mi cuponcito de café Me fui a la cafetería A tomarme el guito Mientras llegaba mi amiga Oh my gosh Qué tarde oye No sé de dónde tengo fuerzas Para estar de arriba para abajo Y solita Qué locura Mi dolor me ha aumentado Qué iba a decir Se me olvidó No sé Creo que todavía estoy Atontada Ah ok Sí o sea Día uno Paso operatorio Y aquí estoy Qué locura No lo puedo creer O sea Qué pasa con Corea Amigos Qué está pasando A la madre Pero bueno Ya pedí comidita Estoy esperando a mi amiga Diana Obviamente Oh Mío No me ha contagio a decir Pero espero un cambio en la audio La última vez que comí Fue ante ayer A las 8 de la noche Ayer Pues por la cirugía Obviamente tenía que hacer ayuno De que todo el día No comí O sea Y después de la cirugía Tampoco comí Entonces pues no he comido Afortunadamente Como que no me ha dado hambre La verdad Acá donde estoy Ni siquiera tengo hambre Porque mira A mí me dicen dieta Y mi cerebro Como que se resetea Se configura Y se cierra el estómago Ok Algo así Pero también es porque Cuando duro muchas horas Sin comer Ya después se me quita el hambre De hecho por eso es que Antes estaba tan delgada Porque realmente No comía durante muchas horas Y ya después nunca me daba hambre Pero bueno Ya tengo la comidita Son como unos huevitos Con salsa de tomate Porque acá los coreanos Les gusta huevo con salsa de tomate Y una sopita de champiñones Va a ser mi primera comidita Así que Vamos a darle En lo que llega mi amiga Ahora mismo Son las 11 y 58 Quedamos de vernos A las 12 y media Entonces nada Vamos a esperarla De hecho me dieron cupones Acá siempre te dan cupones Hermana De que por la consulta De que por la cirugía De que porque sí Porque no Cupones para mí Y mi amiga Para tomar cafecito ahorita Ah que por cierto Bueno Estaba en esta Oxigenoterapia Que no sé si esa palabra exista Pero la voy a llamar así Y una vez salí Fuimos a la farmacia Por mis medicamentos Mira tú como dan la medicación Acá en el primer mundo nena Mira tú nada más O sea te la separan De que en la mañana A la hora del almuerzo Y en la noche O sea Están ya las porciones Para los 5 días Que tengo que tomar Esto me ayuda a la deshinchazón Al dolor Son antibióticos Y ajá Y también me dieron estas En caso de que Si me da muchísimo dolor Pues solo me puedo tomar una al día Y ya Eso es todo Ahorita para la casita Y pues mira Estoy súper bien Bueno Hasta el momento Vamos a ver mañana Cómo amanezco Quién sabe Pero por el momento Vamos a disfrutarlo Ay ya llegó Dianita A ver Saluda A recoger a la recién operada Literal Recién operada Y acá Relajada de la vida La cafetería Sí Ay quieres tomar algo Es que me dieron cupones Sí Tocó aprovecharlos Mira Puedes escoger cualquier bebida A ver Que escogemos Ay Ay gracias Bueno Ahora sí tomamos esto Y nos vamos Ay no Pero estamos muy lejos Me da una cosa contigo Tan lejos No importa La pasada Una hora después Ok amor Ahora vamos para la casita Bueno para mi casita Y no sé si estoy abusando De mis capacidades físicas Y de lo bien que me siento Que vamos a ir en metro Vamos a ir en metro Porque es más rápido Que en el taxi Ahora hay mucho tráfico O sea de que es la una Mera hora de tráfico Espero sobrevivir Porque nos esperan Como 40 minutos de camino Así que Deseanme suerte Nos vemos en casita Pero no sé ¿Está mejor que yo? O sea No sé ¿De dónde tengo fuerzas amigos? Unos momentos después Ok no amor Se aborta la misión Mira no contábamos Porque hoy estaba dos Y ese metro Está llenísimo Y yo no quiero Que me toque por ahí parada O que me pichen por ahí No Ya no salimos No salimos Vamos a coger taxi Que era plan inicial Pero por pendejas No lo hicimos Ya Nos vamos Ahora sí nos vamos De verdad siento que no puedo No puedo estar en el metro No 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 Una eternidad más tarde Amor No se nota la verdad Pero esto está como enganchado aquí Sí Es así Se te pegó aquí No quiero hacerte daño Detrás del cuello Me lo desabrochas por favor Se nota No se nota No se nota Sí Yo te veo esto como Sí como chupado Sí Pues como antes no estaba Entonces Pero quítate la chaqueta No yo lo veo súper hinchado aún Es que como me quitaron pues Todo abajo Todo Pero aún así Desde el vídeo que me enviaste O sea que me enseñaste Sí se nota Ya Imagínate Imagínate cuando Ay cuidado con los bracitos Cuando se deshinche Ay no Es que esa es la cosa A ver Me quito esta blusita Ay Dios mío Te tienes que quedar ya Vestida Como te vas a quedar Ay no Mírame esos bracitos Oh my God Ya le enseñé a Diana A mí antes Y después Bueno A mí antes Entonces No Sí No 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 Pero si Así Son así Wow Mira esto Camila No Ay Esta mujer va a quedar Como una muñeca No sí Voy a quedar como una muñequita No Dios mío Ya me puedo casar Con un jugador de fútbol De verdad Ya estoy lista Ya estoy lista Para irme por allá Con uno del Real Madrid Que yo necesito Mira En más o menos dos semanas Ya me dijo el doctor Que como que Ya se deshinchaba mucho Entonces Ay A ver Y cómo me veo en dos semanas Ay na Te voy a mostrar Mis nuevos brazos No estás lista para esto A ver Cierra los ojos Hagamos esto más interesante Espérate Ya Nena Es increíble Mírame Esos brazos Diana ¡Vea! ¿Le puedo mostrarles? Obvio Mírame esos brazos Ay hola Mira los brazos de ella O sea Estamos igual Incluso más Más que los míos Claro Porque cuando se deshinche Eso va a quedar más que los míos No Diana No puedo Nena No puedo poner la clínica 8pm y un minuto Ok amor Yo sé que este no es mi mejor ángulo Pero acaba de llegar Luisa Así que vamos a grabar su reacción Lista para verme destruida Ay bebé Ay que peor Bueno pero O sea pensé Iba a estar peor Sí 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 Claro No pero mira mi cara No 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 Parece una Gumbnam Beauty Qué horror No si es que esto me dio como gripa Después de la anestesia Te quiero enseñar mi nueva figura Ya han pasado 3 horas Desde que tengo esto puesto Así que me lo voy a volver a quitar A ver ¿Qué quieres ver primero? Ay no es verdad Es que yo estoy Apenas como Procesando Yo acabo de llegar Y mira la dejé sola unas horas Y ya como me la he dado Y ya operada A ver Vamos a hacer una recapitulación del antes Para que sientas más el cambio A ver No pues claro Pero no pero si estás Estás hinchadica A ver más Recapitulación De mi espalda De mis brazos Ok Ok Es que me estaba diciendo Ay Luque si podemos salir a ver la nieve Que ya verdad Acabas de esperarte Oh my god Que fuerte Claro No se ve demasiado Y de una vez Ay marico Te ves la diferente No Sí Claro Totalmente diferente Sí Uy Ya lo sabía Es una señora Que vende empanadas Como dijo Diana Esa Diana es de la carita Mira la diferencia ¿Qué hacen los brazos? No pero es que Mira la figurita Esa cintura Esto si está más hinchado Ah no de pronto Era por la misma mente Que lo estaba apretando Claro ¿Se siente la diferencia? Ah vale Bueno bueno Ya la carita se ve mejor Porque estaba asustada Que todavía es como No 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 La pausa Ay no Perfecto A ver Super bien No pues ya Ya porque más Ya es perfecta Ya estoy Pero realmente O sea siendo sinceros Sí hacía falta A ver lo que pasa es que uno siempre es así Ay no No Y me siente como lo mismo Mírame antes señora O sea Vale estaba un poco desproporcionado Exacto No Camila Pero es que yo no la entiendo Eso ¿Cómo es posible? Vamos a ir con Iván Y ella quiere salir ahorita A verla No ya con Iván Pero bueno mi hija es No bebé O sea por mí te ves perfecta Pero lo importante es que Tú te sientas bien ahora No me encanta Sí 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 Eso es lo que importa Y me encanta Y me encanta Y me encanta